¡Hola! Para esta nueva receta te traigo un tiramisú, un tiramisú que es modificado, que es sumamente delicioso, al cual no contiene azúcar y no contiene tanta grasa y es mucho más saludable que otros. Es una versión nueva, una versión única y súper, súper saludable. Y nos vamos con nuestros ingredientes. En este caso tengo mis exquisitas galletas de chocolate y chispas, que son de coco y chocolate, que te van a encantar. Puedes utilizar la que tú quieras o conseguir alguna que no contenga gluten. Tengo también ralladura de chocolate, tengo mareto o cualquier licor de tu preferencia, canela molida, chocoqueto cobertura, puede ser hacerlo y dejarlo refrigerar unos 3 días para que espese, o puede ser una tablilla de chocolate cobertura sin azúcar, al cual le agregas stevia a tu gusto y lo fundes para que quede de esta manera. También tenemos 5 cucharadas de queso crema con el 50% menos de grasa. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y viene a mi cremoso de chocolate cobertura, le voy a agregar el licor. Voy a mezclarlo perfectamente. Este claro es un postre modificado, no va exactamente como la receta original, pero es sobre todo más saludable y súper exquisito. Y perfecto. Y a mi queso crema le voy a agregar una cucharada bien servida. Y voy a ir mezclando poco a poquito, integrando perfectamente sus sabores. Y bueno, aquí tengo un descafé hecho preparado. Lo que pasa es que se ve cremoso porque lo hice donde fundí el chocolate, pero puede ser tipo americanos, no hay problema. Y lo tengo calentito, al cual voy a tomar, yo tengo mis 5 galletas, y voy a tomar la mitad de esto. Voy a desbaratar. Ya una vez que lo tengo así, voy a agregar de mi café. De a cucharadita a cucharadita, para de esto hacer una masa compacta. Y perfectamente. Y rumbo a tanto, a que nos quede una masita compacta, y se una perfectamente a esto. Y bien, en mi plato de presentación, ya tengo mi masa. Voy a empezar con las manos un poco húmedas, a darle la forma que necesito. Y bien, aquí tengo mi chocolate, el cual lo puse en una bolsita, y lo refrigeré un poquitito. Y vamos a darle esa forma, que necesitamos para nuestro delicioso tiramisú. Y bien, vamos a agregar nuestra siguiente capa. Y bien, yo pongo, se debe de ver el borde, y le pongo tanto así con mi mano, para ponerle la galleta, molida, para ir haciendo un borde, y que se vaya viendo el adorno. Agregamos un poquito de nuestro café. Muy poquito, con mucho cuidado. Agregamos un poquito de canela por encima. Y agregamos nuestra crema de queso exquisita. Deliciosa. Lo llevamos a refrigerar. Y por último, le vamos a agregar lo que viene siendo ralladura de chocolate, o puede ser cacao en polvo. Lo que tengas a la mano, le quedará estupendo. Otra opción para las capas es, a la galleta molida, agregarle, hidratarla, igual, preparar nuestra masita. Ya que tengas tu masita compacta, dividirla por mitad. Darla, darle la forma en un plastiquito, la forma cuadradita que deseas. La que necesites, de grosor, o delgadita. Y hacemos lo mismo con la otra. Tratamos de que se vean iguales, de gruesas y de esparcidas. Y la llevamos a refrigerar. Para poner una capa sobre otra. Y así no nos queda la presentación con galleta desboronada. Y así quedan las dos piezas compactas. Y bien, aquí tenemos nuestro exquisito tiramisú. Y lo vamos a probar. Está cremosito, no hombre, con el licor exquisito. Los chocolates, nuestro café. Y vamos a probarlo. Vean, nuestra cremita. Quedó, mega espectacular. Es un tiramisú exquisito y muy especial. Te lo recomiendo muchísimo. Queda súper cremoso, con unos sabores intensos. Y como te digo, menos grasa y sin azúcar. Y bien, espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas que son sumamente saludables. Te veo en el siguiente video. Y muchas gracias. Espero que lo prepares. Que te encantará. Gracias. Gracias. Gracias.